Y hablando en serio, ¿te escapaste de tu casa, así que te brincaste la barda, no? Sí, fue de ahí, Carlos. Es que no me imagino escapándote con dos bebés, brincaste una barda, no, no se me da. ¿Le era tu representante? Te repre, transante. ¿Te transó lana? Sí, todo, se quedó con todo, Carlos. Hasta la fecha no tengo nada, porque las leyes en este país le dan prioridad a quien tiene la posesión y no las escrituras. ¡Viva México! ¿Ibas a ir a votar? Sí, claro. ¿Por qué vamos a votar? Yo seguro por Morena no, es lo único que sé. No, no, no. Eso es lo único que sí sé. Qué cosa, qué difícil también. No, no, ya el otro día estaba viendo la hoja de todas las candidaturas, parecía anuncio de Palenque. Ah, qué difícil también. ¡Gracias!